Ok, aquí voy, es hora de correr Repárate Eggman porque hoy no será tu día Es hora de pasear traseros Adiós el agua, la detesto, la detesto, la odio A romper la barrera del sonido De todas las cosas que tendrían que pasar es porque las piedras ¿Cómo demonios estar en un planeta? Bueno, no durará mucho tiempo esa cosa Es hora de pelear Calquila Eggman, todo está bien ¿Eso es bien? Calquila Eggman, me tengo que ir Wow Wow, que bonito Hermoso, gracias Y de nada por salvar su planeta Oh no, tú no te vas, Eggman, toma eso Todo eso te pasa por sanguete Ah, que podría ser peor Tenía que decirlo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Las felicidades contra mí Yo también puedo jugar a eso Hola Toma esto Ay, 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 au Corro, 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 corro Braceli, copia de metal Eres un poco lento, ¿no lo crees? Metal Sonic ¡Suscríbete al canal!